Patrocinado por Vista Verde, Country Club Tehuacán. Hola, ¿qué tal amigos de En Tiempo Comunicaciones? Yo soy Belén Gaona y este es el resumen deportivo semanal. Se llevó a cabo la carrera de la tortilla, en esta carrera que tiene como objetivo conservar la tradición de este producto a base de maíz y en donde participaron 165 mujeres originarias de esta comunidad con indumentaria característica de esta población, así como un tenate con varios kilogramos de tortilla de acuerdo a las cinco categorías y algunas con guaraches o descalzas. Estas mujeres recorrieron alrededor de cinco kilómetros desde el Palacio Municipal de esta ciudad hasta la explanada de la Junta Auxiliar. La carrera fue un éxito, en la cual participaron cientos de competidores en las distintas etapas, las cuales se dividieron en 16 categorías donde participaron personas de todas las edades e incluso hubo una competencia de niños quienes corrieron desde el CESA hasta llegar a la entrada de Meahuatlán, donde todos los competidores, sin excepción, recibieron una medalla. Son 30 años de tradición que se vienen viviendo en la fiesta patronal de Santiago Meahuatlán, quienes son los anfitriones de esta reconocida competencia, que ha hecho que muchos deportistas de ciudades aledañas se reúnan para pasar una mañana sana. El sorpresivo paso de los lobos Boab dio la nota en esta fecha, mientras Cruz Azul siguió siendo Cruz Azul. En su visita a León, América venció a Pumas en duelo con dos penaltis tirados a Lopanenka por las Águilas y el Toluca dio un gran partido en su casa frente a los rojinegros. Los resultados de la jornada 3 son los siguientes. Morelia, 1-1 contra Santos. Xolos, 0-3 contra el Monterrey. El sábado, Lobos Boab logró vencer por tres goles a dos al Pachuca. América, 2-1 contra Pumas. Tigres, empatados con Querétaro a un gol. León, empatados con Cruz Azul, 2-2. Mientras que las Chivas lograron empatar con el Necaxa con dos goles. El Toluca venció a Atlas 3-2 goles. Veracruz le ganó al Puebla por dos goles. El multicampeón mundial Juan Manuel Márquez anunció oficialmente su retiro del boxeo a sus 43 años. El Dinamita tomó la mejor decisión luego de varios intentos por regresar al encordado, pero una serie de lesiones le impedían hacerlo. Su último combate tuvo verificativo el 17 de mayo de 2014, cuando doblegó por puntos a Mike Alvarado por la vacante Faja Internacional Welder de la WBO. Con Nacho Beristain en su esquina, tuvo también como adversarios a Manuel Mantecas, Medina, Orlando Salido, Chris John, Joel Casamayor, Juan Díaz, Floyd Mayweather y Timothy Bradley. La lesión de Ryan Tonehill obligó a Miami Dolphins a buscar un coreback de reemplazo y llegaron a un acuerdo con el retirado Jay Kudler por una temporada. El ex Mariscar de Campo de Chicago Bears puso fin al retiro de la NFL y firmó por un año con un valor estimado a 10 millones de dólares. Ian Rapport fue el primero en dar a conocer la noticia. Kudler, quien ya formó parte del equipo de trabajo del entrenador en jefe, Adam Gaze, tendrá una última oportunidad en los emparrillados, después de una lesión del coreback titular. Esta ha sido la información más destacada a lo largo de la semana. Yo soy Belén Gaona y te espero en el próximo resumen deportivo semanal, solo aquí en El Tiempo Comunicaciones.